La Paz, agradecida por las seis nuevas líneas del teleférico que el Gobierno del Presidente Evo Morales implementará para dar mejor calidad de vida a todos los paseños. El Gobierno Municipal de La Paz facilitará las obras complementarias como pasarelas, paradas, ampliación de vías y otros trabajos necesarios para esta mega obra. Nuevamente, el sueño de volar por los cielos será realidad. La Paz hacia el futuro. Transición responsable y transparente. ¡Gracias!